... Namaskar no es muy cómodo, es pesado ahora he puesto esto aquí para explicarte un poquito sobre la meditación, es decir, con dos morales así es, dos morales tú mira que he puesto un morale más grande atrás y uno más chiquito adelante ¿por qué? porque tengo 58 años entonces el morale de atrás representa el pasado y esto aquí representa el futuro hay chicos jóvenes que tienen un moralito chiquito de poca experiencia y un morale grandísimo en el futuro, ¿sí? porque piensan que el futuro es espectacular, espero que sí pero esa es la idea entonces, ¿por qué dos morales? pasado pasado, futuro ¿qué está en el medio? el presente, yo eso es el presente entonces, ¿cuándo medito? si yo medito todo el tiempo pensando o en el pasado o en el futuro ¿cómo estoy meditando? mal te voy a hacer una prueba vamos a sacar esto primero y lo sacamos lo botamos futuro no tengo futuro en este momento está mi pasado y yo presente ¿y qué tal empiezo a hacer esto? y me saco esto otro moral y lo saco ¿cómo me siento? wow libre en el presente aquí en el ahora eso es meditar ahora, ¿cuándo medito? y tengo dificultades ¿por qué tengo dificultades? ¿por qué? todavía parece que tengo el moral del futuro mañana debo hacer esto o del pasado ¡ay! me hicieron esta cosa me pasó esta cosa aquí ¡ay! no en el momento en el momento que tú te concentras en tu mantra en el momento que tú dices ahora estoy aquí en el presente aquí en el ahora y no tengo pensamiento me estoy concentrando con la respiración y con la ideación del mantra ¿qué pasa aquí? que no estoy mirando los morales ni en el pasado ni en el futuro estoy en el presente ¿cómo me siento? libre ahora uno dice pero yo necesito el pasado y el futuro pues no lo necesito en realidad pero digamos digamos que en el futuro vay a buscarte otra vez los morales pesados te lo ponen encima ¡listo! pero no en eso 15 minutos 10 minutos 20 minutos 30 minutos de meditación en ese tiempo mantienes libre de ese pensamiento ¿por qué debes pensar en el pasado cuando estás meditando? ¿por qué debes pensar en el futuro cuando estás meditando? no tú quieres regresar a ser feliz a encontrar ti mismo y tú ti mismo no está ni en el pasado ni en el futuro está aquí y ahora y en el presente entonces usa eso y tú verás verás cómo funciona si te concentra sin decir bueno y todas las veces que claro se va a meter ¿no? pues como decir voy a mirar en cuál moral voy a mirar un pensamiento cualquier pensamiento dice analízate para y dice esto quiere el pasado estamos mirando en el moral de atrás y dice esto quiere el futuro estamos mirando pero pues estoy meditando regreso al presente y cuando regreso al presente empiezo a tener una concentración muy fuerte que es lo que te sirve para lograr la meditación positiva poderosa y feliz nada más nada más nada más nada más